Es un babel de culturas. Que cata en un mismo lenguaje. Es la Galeria del Vino en Fenamín. Su mayor atractivo, la llave de negocio y contacto para aquel que busca su vino. Pasa un poquito a lo que vayas buscando, al año que vayas buscando, al presupuesto que vayas buscando y luego si vas a importar o exportar, pues ver un poquito también dónde te estás moviendo. Reconocen que tiene una relación calidad-precio buena y se ajusta bastante a lo que busca el consumidor chino. Por supuesto, la uva de la mancha que encandila en la copa al público es... Un granillo. Wonderful. 4.000 copas al servicio del visitante que son renovadas constantemente, con más de 1.490 vinos. Es la Galeria del Vino la sala de catas mayor del mundo. La Mancha. Denominación de origen. La Mancha.